En el video de hoy vas a ver cómo decorar la mesa de cumpleaños de tu perrito. Si te animas, sigue viendo el video. Mira, estamos en Paris City y nos hemos venido a buscar todo lo que es para la decoración de la mesa. Hemos escogido platos del mismo tema junto con las servilletas, el mantel rosadito. Este es el icing para decorar el pastel que le vamos a hacer a Candy. Y ya hemos llegado a casa y lo que vamos a hacer es ponernos manos a la obra y vamos a decorar nuestra mesa. Estoy colocando el mantel de plástico rosadito y mira, te enseño, estos son los platitos. Los vamos a colocar así, uno a uno, bien bonito alrededor. Traje unas copitas de champán. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vas a coger una de las servilletas, las vas a abrir y vas a hacer como forma de rosita. Y vas a presionar abajo y las vas a colocar dentro de las copas y te va a quedar así. Mira qué linda idea. Bueno, siempre lo hago ya, pero es bien bonito. Este es el soporte de la torta. Lo que vamos a hacer es colocarle esta cinta que dice feliz cumpleaños en inglés. La vamos a medir, vamos a cortar y con un tape vamos a pegarlo. Y yo le he puesto un moñito rosado y quedó súper lindo. Miren, ahora les voy a enseñar a hacer unos moñitos con las mismas servilletas. Vamos a utilizar todo aquí. Este es un papel cedita que he cortado. Le voy a hacer un nudito y especie de otro moñito más chiquito y te van a quedar así. Eso es para colocarlo ahí en la pared. Vas a medir las cintas con las que has forrado el soporte de la torta y las vas a cortar todas del mismo tamaño. A mí me salieron un poquito cortitas, pero no hay problema. Y en los moñitos que hemos hecho los vamos a pegar así. Bueno, las tiras las vas a pegar con un poco de tape ahí en la pared hacia abajo y te va a quedar así. Súper lindo. ¿Qué te pareció la idea? Cuéntame en los comentarios. Y en la mesa al borde también le puse cinta y unos moñitos. Ahora vamos a hacer el cake o la torta. Les cuento, ojo, por si acaso, esta torta es para humanos, ¿sí? Para nosotros poder festejar. Mira, en la torta los pedacitos los vas a desmenuzar. Te van a quedar como tipo polvito. Y esto de aquí es el betún con que forramos la torta. Lo que es para decoración. Repito, esta torta es para nosotros los humanos festejarle a los perritos, ¿sí? Solo para que sople la velita significativo. Con unos guantes y tus manos bien limpiecitas vas a empezar a aplastar hasta que te quede la masa compacta como estás mirando en el video. Luego lo vas a vaciar en la fuente donde has elegido poner tu torta. En nuestro caso, esta que he comprado me costó, creo que un 99 centavos o un dólar 99. Creo que 99 centavos es para decir, está súper los precios. Mira, una vez que te queda así, la metes a la refri hasta el momento de decorar. Así que yo compré crema chantilly, así que viene en frasco, en el súper, limpias y con una cuchara vas a empezar a nivelar. Luego con el icing, también que es comestible de color negro, le estoy haciendo los ojitos, la nariz y la boquita. Se me ocurrió hacerle, como simularle los pelitos, ¿no? Porque la candy es bien peluconcita. Así que le hice ahí sus pelitos paraditos a candy. ¿Qué te pareció esta torta? Nuestra lindísima. A mí misma me encantó. Está súper linda. Cristian preparó bolitas de causita para los invitados y la familia que llegó a saludar a candy. La receta te la dejo aquí abajo en la cajita de descripción o arriba en la mano derecha en el índice. Mira, les pones el perejil encima y ya está, listas para comer. La receta va a ser de solo causas, ¿sí? La masa. Acá está Luis, un saludo para Luis, un saludo para Gigi que está por abajo también. Estábamos simulando ahí para ver las fotos, la sesión de las fotos, todo para el canal Oren Dixie y para el recuerdo de nuestras familias. Bueno, ya nos estamos preparando para cantarle el cumpleaños feliz a candy. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Цupply, C开心! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Vamos a poner la vela! ¡Con Gigi y también! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Aquí les dejo algunas fotitos para compartir con ustedes Aquí estamos con la familia y amigos y con Gigi Ella es pariente y mejor amiga de Candy Y se lleva muy bien, han corrido y han jugado como unas loquitas Muchas gracias amigos por haber venido Por los regalos para Candy, por el cariño de siempre Aquí estoy con Gigi, mi sobrinita que quería comer del cake Aquí están todos los saludos y los comentarios Las bendiciones que nos han mandado por el cumpleaños número 3 de Candy Y para nuestra familia De verdad, si te animas a hacerle una fiesta a tu perrito, ¿por qué no? Hazlo sentir parte de tu familia ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!